si queréis hacer un postre casero y tradicional como nuestra soya favor quedaros por aquí leche frita lo primero que vamos a hacer es apartar un poquito de leche en frío para poder disolver la harina y la maicena y ahora lo que vamos a hacer es infusionar la leche para este bien rica ramita de canela cáscara de limón sin la parte blanca y el azúcar que toque mientras se fusiona la leche lo que vamos a hacer es mezclar la maicena y la harina con la leche fría una vez infusionado sacamos la canela y la cáscara de limón ponemos la leche caliente en la olla y dejamos que todo cuaje lentamente y justo en este momento lo volcaremos sobre una placa como esta que tengo aquí una vez que ha hervido y ha espesado engrasamos la placa para que luego lo se pegue o con un aceite neutro o con mantequilla y ahora sólo tenemos que sacarlo de aquí a la placa y ahora sólo queda enfriar a la nevera una vez que esté frío lo cortamos en cuadrados lo hemos enfriado un poco tampoco demasiado y lo que vamos a hacer ahora es pasarlo por harina huevo y a una sartén antiadherente con aceite lo suyo es que la leche frita no esté extremadamente dura es más fácil de manipular pero más incómoda de comer pasamos por el huevo una vez que están fritas a una le podemos poner azúcar y canela solo azúcar o incluso nada vamos a hacer una de cada vamos a hacer una de cada